Ahora imaginaos que en el mismo documento quiero hacer varias secciones, varias partes del documento con diferentes columnas. Por ejemplo, arriba del todo del documento vamos a hacer un titular que va a tener una sola columna, después un subtitular con dos columnas y después una parte con cuatro o cinco columnas. Entonces, antes de hacer formato a columnas como antes, vamos a hacer tres secciones de texto. Voy a decirle que voy a iniciar una sección del documento, le voy a llamar sección 1 y aquí le voy a indicar que esa sección 1 tiene una columna. Hago un clic al insertar y me hace la inserción de la sección 1. Si os fijáis, aquí abajo me dice sección 1, me dice en qué sección estoy. Hago un clic aquí y voy a insertar otra sección diferente, va a ser una sección 2. Esta sección 2 va a tener dos columnas y va a tener una línea en medio, insertar y ahora después inserto otra sección diferente. Una sección 3 que esta va a tener, por ejemplo, cinco columnas. Entonces, fijaos, en esta sección 1 voy a tener una sección con una única columna. ¿Vale? Fijaos que lo puedo hacer centrado y lo hago grande y no hay problema. Esta sección de aquí que voy a tener dos columnas. ¿Lo veis? ¿Sí? Acordaos que si quiero saltar en un punto concreto de la columna con lo de insertar salto, de columna ya me saldría. Y aquí debajo que tengo la sección con varias columnas. Gracias. Gracias. Gracias.